Hola, mi nombre es Joana Rubio, tengo 48 años y este es un ejercicio de cámara para entender mis gestos a la hora de hablar de las cosas que me gustan, que detesto, que me ponen triste y que me ponen muy feliz. Primero vamos a hablar de las cosas que para mí son principios, las cosas que son inamovibles y que para mí significan muchísimo. Yo soy una persona muy coherente con lo que digo, no puedo sentir que estoy diciendo una cosa y haciendo lo contrario, porque me siento ridícula. Entonces trato de ser muy honesta, muy coherente, he tenido el ejemplo en mi familia de gente que no ha sido muy honesta y me ha servido de ejemplo para saber por dónde no ir. Otra de las cosas que me mueven y que me identifican es la capacidad de esfuerzo. Soy una persona que me siento capaz de hacer lo que sea. Entonces, aunque sea algo que a priori es difícil, antes de empezar no tiro la toalla. Yo me esfuerzo al máximo y trato de entender el mecanismo para poder conseguir mi objetivo, porque al final soy una persona que me propongo retos y me gusta conseguirlos. Otra cosa con la que no puedo es con la mentira. No puedo con la gente mentirosa. Me pone de muy mal humor, porque para mí la palabra es como nuestra firma, es lo único que tenemos. Pero la mentira por querer evadirte y salir de un problema, no la soporto. El ser responsable y pensar en el futuro. Siempre mi camino me lo he labrado yo pensando en un futuro para mí, que a lo mejor no era el que querían para mí mis padres, mi padre sobre todo. Y bueno, ha sido un objetivo a cumplir, he diseñado mi caminito y aquí estoy, haciendo lo que me gusta. Ahora voy a hablar de las cosas que me dan mucha tristeza en el mundo, en la vida. Cosas que me dan mucha tristeza, por ejemplo, son las enfermedades incurables. La gente que con mi edad o incluso más joven ha tenido que ser víctima de una enfermedad incurable y que la vida no te da una oportunidad de superar un bache y que hay mucha gente que se ha quedado ahí y que no depende de uno porque no depende de si has sido buena persona o mala persona. Es como una especie de maldición o de te ha tocado la china. Entonces eso, las enfermedades graves y que son incurables y que marcan tu vida. Los que han nacido ya con la enfermedad directamente, eso es un drama y es una cosa durísima. Pero también los que han tenido de repente un accidente y sin soñárselo y teniendo una vida ya hecha de un día para otro no están. Eso me da muchísima tristeza en las enfermedades. Porque en el fondo lo que más tristeza me da es el no entender el sentido que tiene la muerte. Si estamos aquí para vivir, de repente porque se nos quita esa posibilidad y nos morimos y aquí no ha pasado nada. Esa es una cosa con la que estoy luchando desde niña y lo he hecho con psicólogos y lo he hecho conmigo misma y tratando de entender y al final pues sí, asumes que no todo es como te gustaría y que las cosas, pues algunas cosas son como son. También me da mucha tristeza los casos de los niños que nacen en familias desestructuradas o en familias de padres abusivos. Tienen que pasar cosas que como niños no tienen a nadie que les defienda. Y ese tipo, igual que los animales, o sea, yo las injusticias me ponen... Ya vamos a pasar de la tristeza al anger, a la rabia, ¿no? O sea, las injusticias a mí me sacan de quicio y sacan cosas de mí que a veces me siento como una superhéroe de Marvel, ¿sabes? Que podría hacer alguna locura. Pero bueno, me contengo porque somos personas cívicas e irracionales. Pero vamos, que en más de una ocasión, viendo alguna injusticia, he estado a punto de perder los papeles. Cuando no hay nadie que defienda al débil. O sea, la sensación de dominancia sobre el débil. Eso me pone muy mal humor. Y luego, también la mentira, ¿eh? La gente que no es generosa. La gente que ha tenido la suerte de que la vida le ha dado como un regalo. De repente nacer en una familia con dinero. No tener que preocuparse por comer. Y que luego no es solidaria con la gente que no ha tenido esa suerte, ¿no? Porque creo que en la vida, igual que como naces, y naces alto, bajo, moreno, divertido, ciego, lo que sea, es una lotería. Pues el saber que hay gente que en la lotería ha salido muy agraciado y luego no reparte, no comparte, no tiene ninguna empatía por el que no ha tenido esa suerte. Eso me da mucha rabia. Aunque no le deseo nada malo a nadie, porque soy una persona que creo mucho en la justicia divina, entonces no creo que la solución sea desearle el mal a nadie. Porque eso volvería siempre. Eso que si hay justicia, pues que se tiene que repartir. Y creo que, como te digo otra vez, como creo en la justicia divina, pues no es mi papel hacer justicia, ¿no? Ni que fuera yo Dios. ¿Qué más? Cosas que me internecen, que me hacen muy feliz y que me ablandan el corazón, es el amor. Yo soy una persona muy romántica. Desde jovencita he vivido el amor muy apasionadamente. Desde muy joven he sido muy madura a nivel emocional. Bueno, madura y no, porque es muy idealista, ¿no? Muy en el amor de Disney. Pero tenía muy claro que creo en el amor y creo en la pareja y creo en la sinceridad y creo en el ser fiel, ¿no? En el vínculo de la pareja. Desde muy niña he creído en el vínculo de la pareja y quiero hoy en día seguir creyendo, aunque luego esa relación duró sus cinco añitos o así y a partir de ahí, pues, ha sido un poco saltos escalonados con intentos fallidos de relación. Pero bueno, he sido queriendo creer en la pareja y en la gente buena y en los buenos sentimientos y en el amor. Entonces eso me mueve muchísimo. Me inspira a la hora de componer, me inspira a la hora de escribir, me inspira a la hora de respirar, me inspira para vivir y me siento muy identificada con alguien que quiere, que desea, que es apasionada. Yo soy muy apasionada.